Si lo damos otra vez, contigo siempre ando en el peligro Tanto te quiero hacer, como raco tengo el corazón frío Mami te quiero tener, es que no confío Como quiera te persigo, y hay tantas que les dejo ahí en pisto Que quieren estar conmigo, matamos olvidación Siempre con un flow cabrón, un R con tambor Mandamos el calor, aquí no hay mucho show If they play me like a hoe, I'm gonna let this chopper go I ain't in it, niggas ain't spinning back Takes on, he gon' hit for show, pussy nigga, drop the act I'm gon' have you on the news, fuck around with my nigga trap Fifty doll, all blue, niggas broke down back Es que no confío, como quiera te persigo Como raco tengo el corazón frío Mami te quiero tener Cosín un 125, me conoce la calle por mi talento en el micro Te tiran estos raperitos, déjalos en visto, esos chapetes son mis hijos Te gusta andar conmigo en el rollo peligroso Son 30 camionetas y yo manejando el monstruo Con un pasamontañas pa' que no se mire el rostro Fueron más de 100 fragmentos, seguro fuimos nosotros Es que no confío Tengo mi corazón frío Tantas que me tiran este en visto Quieren estar conmigo Es que no confío Como quiera te persigo Tantas que les dejo allí en visto Que quieren estar conmigo Má Ey, los únicos mexicanos guarderos de la industria Perro payú Julio, flow, malandro, malanda Maulipas, representando Raco 9, 5, 6, 22 Desde abajo Siento el final Yeah Chau 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 ¡Suscríbete!